Renovando el abrazo a las abuelas de Plaza de Mayo y reafirmando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, hoy comienza en La Plata una nueva edición de Danza por la Identidad. Bueno, a través de la danza, levantar una vez más toda esa lucha que acompaña a las abuelas hasta que aparezca el último de los nietos. Saben que esta es una nueva edición y que tiene la particularidad de la vuelta a la presencialidad. Esta vuelta a la presencialidad se da desde hoy en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, en La Plata. Y el domingo, el sábado también allí en La Plata, y el domingo va a tener la representación de dos obras en Tecnópolis. Todo es con entrada libre y gratuita, este Festival Internacional Danza por la Identidad, que es mucho de lo simbólico, el cuerpo. Y además, no solo para retratar el ejercicio de la danza en la Argentina, sino también con la presencia de artistas que llegan desde Chile, Ecuador, México, para mostrar una vez más la lucha por los derechos humanos, por supuesto, y compartir los avances en la danza. También en el YouTube va a tener amplificación de modo virtual. ¡Gracias!